En la actualidad, ¿qué tiempo usted tiene vendiendo frutas aquí en este sitio? Aquí tiene como un año y medio. ¿Cuántos años tiene usted trabajando este negocio? 12 años. ¿12 años? Señor. ¿Es difícil el día a día con este negocio? Poco, pero que sea difícil, pero muy agradecido por el negocio. ¿Cuántos hijos o cuántas familias tiene su casa que usted ha sustentado? De los cinco hijos. ¿Cinco? ¿De aquí es que los usted da todo? Cierto, cierto. Cuarto, cuarto. ¿Cuánto se hace en el día a día? Oh, aquí estamos, en este momento que hacemos dos mil, dos mil. ¿Dos mil? ¿De mensual cuánto le ha aproximado? En el momento más o menos unos cincuenta. ¿Cincuenta mil? O sea que deja esto. Sí, deja la cosa. ¿Y el tema del aguacate, ¿tiene su beneficio? Cierto, cierto. ¿Cuántos aguacates diarios se venden aquí? Veinticinco, ¿tiene? Ah, ¿cómo? A las setenta y cinco. ¿Veinticinco aguacates? Ahora mismo a las setenta y cinco. ¿Veinticinco aguacates diarios a setenta y cinco pesos? Sí. ¿Hay un dinero ahí? Sí. Un mensaje a esa gente que está en la casa, con fuerza para trabajar y hacerlo, y en el día a día. Ellos se quedan acostados y usted está acá con su carreta, cada día con su fruta, y salen prender día a día de él. Amén. Sí, cierto. Sí, aquí pasamos de día a día con mi familia, a alguien de mis hermanos que necesiten, mis hijos, mis nietos. El nombre suyo, ¿cómo lo dicen ustedes? No, 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 no.